mis queridos notas os tengo que cambiar la introducción y comentaros unas cuantas cosas a raíz del vídeo anterior ya que me habéis dejado unos comentarios un poco así así y es que comentó y queda bastante claro que es un vídeo sobre las mejores poses de doble bíceps y va a ser una parte de varios vídeos de hecho lo tenéis en el nombre del vídeo en la miniatura del vídeo en la descripción del vídeo al final del vídeo yo creo que lo digo bastante claro entonces cuando me decís oye que falta este culturista que falta el otro madre que te has columpiado que no sé qué a ver al final del vídeo anterior digo que me interesa también sacar más y doy prioridad a culturistas que no se conocen tanto o no se han nombrado tanto en esa tier list o en la lista de mejores doble bíceps de espalda no entonces yo os voy a poner mi criterio y os voy a decir por qué podéis estar de acuerdo o no podéis estar de acuerdo yo simplemente os voy a dar la razón de por qué pongo en este ranking al igual que al final os pondré algunos que habéis dicho y por qué no los pongo en este ranking de acuerdo si tenéis alguna duda os aconsejo que veáis el vídeo de cómo valorar una buena pose de espalda que también lo tengo ahí para que valoréis mejor las poses de acuerdo entonces dicho esto vamos con la segunda parte eso sí de este vídeo esta serie de vídeos de las mejores poses de doble bíceps de espalda vale venga bienvenidos todos al canal del nota siéntate acomódate ponte cómodo que estás en tu casa también está tan luego de las cosas que digo que seguro que te van a servir a lo largo del vídeo lo dicho vamos con la segunda parte del vídeo de las mejores poses de doble bíceps de espaldas vamos a ello y empezamos con el sucesor de andreas manzer y es que este atleta es otro hombre sin piel tiene un condicionamiento soberbio esta pose de doble bíceps es de las más completas que se pueden ver dentro del culturismo no es dentro de la categoría reina pero en sí es que merece muchísimo la pena ponerlo en el ranking de las mejores poses de doble bíceps de espalda y es que ya veis el condicionamiento y lo completo que es tanto arriba como abajo y aquí tenemos a uno de mis culturistas favoritos a tom prince en paz descanse así que es uno de los culturistas para mí más completos y sobre todo mejor posador ya que en cada pose aprovechaba al máximo para poder verse bien y sacarle partido a su físico en esta pose de doble bíceps de espalda que recordaréis también la posición de la pierna a pablo y opis ese esa anchura de lo que es el muslo el gemelo que acompaña luego la profundidad de todos sus cortes hace que se le vea una pose sencillamente soberbia y es que tom prince se caracterizaba casi siempre por llevar un condicionamiento bastante bueno no en todas las competiciones lo ha llevado al extremo pero hay algunas que dice joder es que tenía la piel pegada y es que desde luego es una de las mejores poses de doble bíceps de espalda precisamente por esa armonía general por ese balance entre la parte de arriba a la parte de abajo con una simetría bastante considerable que sorprende sorprende no a mí también me sorprende que no se le haya hablado ni dado mucho bombo a este culturista y es para mí sencillamente espectacular y uno de los más completos también era muy buen posador sacando muy buen partido a todas sus poses desde luego y aquí lo podemos ver en uno de los mejores puntos que ha tenido en competición y ya veis esa simetría es que es muy simétrico muy completo con una profundidad genial muchísimos cortes muy buena densidad maravilloso y aquí tenemos una de las mejores espaldas de toda la historia no sólo en esta pose porque considero que esta espalda es tremendamente soberbia lo que pasa a la vista en algunos momentos parece que no es tan buena espalda pero en realidad es es fabulosa sencillamente porque tiene una densidad un grosor de los músculos que no es ni medio normal desde la parte de abajo y esos erectores espinales que decíamos esas inserciones dorsales son tan exageradas que si lo veis de perfil vais a ver unos montículos enormes y voy a decir pero qué locura aparte de una uve maravillosa está en esta foto yo me quedo alucinado de esa pedazo de densidad que tiene aparte que mike francois era uno de los culturistas más completos tenía muy poquitos puntos débiles y en cada pose también la aprovechaba muy bien era un culturista bastante inteligente y además daba bastante guerra en los campeonatos solía presentarse en buen punto es que es cierto que los últimos campeonatos que tuvo y más en el mister limpia no fue con el punto adecuado en algunos campeonatos ya os digo que esta pose engaña muchísimo en este culturista pero aquí podemos comprobar que es una auténtica salvajada lo que tiene y esa densidad esa redondez y esa separación es lo que le caracteriza a mike francois sobre todo con un conjunto completísimo y como no uno de los culturistas más estéticos uno de los mejores posadores obviamente otra de las mejores uves en la espalda que han existido y es que no podía dejar pasar a melvin anthony y es que este melvin es un auténtico portento esa espalda es maravillosa no no me cansaré de decir esta palabra cuando veo a este tipo de culturistas sencillamente porque tiene una amplitud que deja a otros en ridículo teniendo muchos menos kilos y es que melvin además se caracterizaba por aprovechar muy bien esas poses era muy buen posador pero no sólo en las poses sino también en las rutinas es un culturista que hacía rutinas bastante llamativas que se agradecen en los campeonatos pero es que también era espectáculo ver este este tipo de físicos era un verdadero espectáculo para la vista y encima tal y como posaba él lo hacía todavía más digno de prestarle atención sí que es cierto que podía mejorar un poquito la parte posterior de las piernas sobre todo el tema de gemelos e isquios pero hay que ponerlo en este ranking sencillamente porque es que esa esa espalda merece la pena tenerla aquí desde luego melvin anthony el punto de competición casi siempre ha sido muy bueno y esa separación en la espalda que ha mostrado y justo también en los brazos ha sido muy bueno también si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y este sí que es conocido por muchos y es que mohamed ben aziza es sencillamente la re hostia en cuestión de espalda esta espalda para mí es una de las mejores pero bueno en cualquier pose tanto doble bíceps como expansión y momo en este caso que podemos decir de él que es un auténtico bestia en cuestión de densidad separación redondez condición porque mohamed ben aziza tenía un punto de competición extraordinario y fue uno de los pocos que han ganado a dorian yates incluso al principio cuando no estaba al 100% dorian en la espalda con espalda le ganó mohamed ben aziza así que esta espalda cuidado que es para mata gigantes en toda regla y sí que es cierto que yo desde luego la tengo como una de mis favoritas pero ya no sólo también por lo que es la espalda en sí sino es como os digo un conjunto de cosas y el conjunto que tenía momo ben aziza era muy muy bueno tanto brazos como piernas y el condicionamiento también la forma de posar la forma tenía un arte este momo ben aziza bastante bueno y el posen para aquella época todavía no se enseñaba tanto lo que era el glúteo y los isquios lo hemos dicho algunas veces pero bueno se le perdona y dando paso a espaldas masivas no podíamos dejar pasar a este gran culturista y es que no será la pose más estética de todas de doble bíceps de espalda pero esto verlo es una auténtica salvajada porque esto no es una espalda señores esto estos son dos alas implantadas ahí llenas de bultos porque es sencillamente una jodida animalada la de este hombre y el mérito que tiene el tener una espalda así pues merece estar en este ranking precisamente por por lo salvaje que es y ya podéis comprobar la separación y el punto que tiene este hombre por eso no podía dejarlo pasar y es que aunque tenga esa descompensación entre la espalda y el resto de músculos porque es que la tiene tan grande es tan bestia que los otros músculos parecen más pequeños pero en sí es un culturista también con mucha masa muscular el caso que es que merece 100% estar en este ranking desde luego y bueno ya estamos aquí en el final del vídeo sabéis que vamos a tener más partes recuerdo para el quien no lo escuche por si acaso que son más partes y que habrá muchos culturistas pero que también vamos a poner a gente que no se conoce de acuerdo ya sabemos que ron coleman dorian yates phil hit y otros cuantos más y flex weller también bueno pues son los top de los tops y los pondré ya al final pero porque porque también hay otros culturistas que no se conocen tanto y hay que darles visibilidad ya que también han tenido muy buenas espaldas y joder ya que puedo ponerlos ahora pues porque no ya que conocemos todos los típicos culturistas que tienen esas espaldas y lo dicho no tal mi gente ya nos vemos en la entrega del próximo vídeo así que estaros al loro del canal un abrazo a todos